Albalate del Arzobispo será el centro de la ruta del tambor y del bombo durante este fin de semana. Tras las jornadas nacionales de Alcora, la localidad del Bajo Martín acoge el sábado más de 500 tamborileros dispuestos a vivir al máximo estas jornadas de convivencia. Más de mil visitantes acudirán a ver este espectáculo que forma parte de un programa en el que se incluye en un desfile de las guardias romanas, alabarderos y penitentes, un acto que este año será de las últimas veces que se celebre, dado que movilizar el vestuario, decorado y otros elementos de los alabarderos es complicado. El acto más esperado será el pregón que este año correrá a cargo de la periodista Alicia Gómez Montano, directora del informativo de TV, Informe Semanal. Su reconocimiento será doble, ya que además de ser pregónera el sábado por la tarde, su programa ha sido elegido por la Junta de la Ruta para recibir el premio redoble. Con este reconocimiento se agradece a diferentes medios de comunicación la difusión de la ruta del tambor y el bombo a toda la población. Además, el premio Tambor Noble 2012 caerá en el grupo de tambores y bombos de Albalate del Arzobispo. Los horarios serán los siguientes, el sábado a las 4 de la tarde, recepción oficial y entrega de premios en el Museo de la Semana Santa, a las 5 pregón en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, a las 7 desfile de las guardias romanas, alabarderos y penitentes de los pueblos de la ruta, a las 9 y media cena oficial en el restaurante Agustín, a las 12 y media concentración y tamborrada en la plaza de la iglesia, a las 6 de la mañana cese del toque y para el domingo a las 4 llegada de los pueblos participantes al molino de la sociedad y una hora más tarde exaltación de tambores y bombos en la plaza de toros. Al finalizar, desfile hasta el pabellón donde se ofrecerá una merienda de hermandad para todos.